La palabra fútbol es definida por la Real Academia Española como el juego entre 12 equipos de 11 jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo por el portero en su área de meta. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Es básicamente un juego muy simple como la mayoría de los deportes. Incluso ¿quién no tiene ese amigo mamón que te pregunta? ¿Cómo te puede gustar el fútbol si son solo 22 pendejos corriendo detrás de un balón? Y tú seguramente, si tienes experiencia con este tipo de personas, le responderás como todo un aficionado del Atlas con casi 70 años sin título de liga cuando le preguntan el por qué seguidor de ese club. No lo comprenderías. Y no es porque no tengas razones por las que te gusta este deporte, sino que sabes que tratar de explicarle que el fútbol es mucho más que su definición del diccionario o cualquier otra que pueda encontrar en internet es simplemente inútil. No es algo que puedas explicar con palabras, no es algo que puedas ver con tus globos oculares, es algo que se ve con el corazón. En ese rectángulo con alfombrado verde de 45 por 90 metros se suscitan las historias más épicas que te puedas imaginar. Desde un David contra goleado donde el equipo que en el papel es el más débil logra derrotar increíblemente al coloso de enfrente. O también un Goku contra Superman, cuando dos titanes se enfrentan, chocan y demuestran todo su podería. Y hasta ¿por qué no? Un Rey del Mar contra el ciclista sin licencia, donde el equipo más fuerte masacra bestialmente al rival más débil a pesar de todos los esfuerzos y perseverancia de este. Si hay algo que debe estar presente dentro de la mente de todos los seguidores de este deporte, es que en el fútbol como en la vida, nada está escrito. Y como alguna vez dijo Fernando Marcos, hasta el último minuto tiene 60 segundos. Y si no, que le pregunten al cruz azul. Como sea, tratar de explicar con palabras las sensaciones que es capaz de generar este juego en las personas me parece imposible. Podría enlistarlas y decir euforia, compasión, incertidumbre, felicidad, solidaridad, envidia, esperanza, alivio, júbelo, éxtasis, amor, emoción, violación... Perdón, esta no. Total, es como tratar de explicar con palabras que se siente tener un orgasmo o estar enamorado. Tienes que pasar por ello para saber realmente lo que es. Y por más detallada que pueda ser la descripción escrita de estos fenómenos, nunca los comprenderíamos sin antes sentirlos. Pero bueno, estos sentimientos solo son sentidos por personas a las que realmente les gusta e interesa el fútbol. No me imagino que una señora telenovelera haya sentido el terrible sufrimiento que yo, como miles de personas sintieron cuando Robben se dejó caer y el malnacido de Pedro Proenza y la ejecución de Klaas Huntelar asesinaron por milésima vez las ilusiones que los mexicanos tenemos cada cuatro años. En ese aspecto los comprendo. Pero incluso siendo personas que no tienen interés en ello, definir a este deporte como once, y digo once porque estos idiotas omiten que son once contra once, como once pendejos corriendo tras de un balón, es un análisis simplón y malintencionado. Cualquier persona sea fanática del deporte o no, es capaz de ver, de percibir la belleza, el valor estético de un golazo, de un drible increíble, de un efecto de balón que parece desafiar las leyes de la física, de una serie de toques ininterrumpidos. Dicen que para los humanos es imposible volar. Por favor, no han visto nada. En fin, esto es una muy pequeña parte de lo que para mí es el fútbol. Espero les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!